Francisco Manuel Cabeza Fernández fue miembro del Grupo Joven de la Hermandad de la Veracruz durante 14 años, 11 de ellos como presidente. Con tan solo 18 años entró a formar parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz como diputado de cultos. Además ha ocupado otros cargos, el de auxiliar de diputado mayor de gobierno y el de diputado mayor de gobierno en diferentes juntas de gobierno. Actualmente ostenta el de teniente hermano mayor en la Junta de Gobierno que encabeza Fernando Rincón. En su faceta como costalero lo es del Santísimo Cristo de la Veracruz de los Palacios y de la Virgen del Carmen de Coria del Río. Además de la Hermandad de la Veracruz, Fran Cabeza también es hermano de las Hermandades Palaciegas del Rocío y San Isidro además de las Hermandades Sevillanas de la Redención y de la Carretería. También cabe recordar que cuenta con experiencia en el atril ya que dio el pregón de la Romería de San Isidro en 2017 y el de Feria en 2022. Ahora se enfrenta a un nuevo reto, anunciar la Semana Santa Joven de los Palacios y Villafranca en la Cuaresma de 2023. Esta cita cofrade, organizada por el Grupo Joven de la Hermandad de la Veracruz, se celebrará mañana viernes 10 de marzo a partir de las 9 de la noche en la Capilla de San Sebastián. Fran Cabeza será presentado por su buena amiga Encarnación Fernández Pérez que también fue miembro del Grupo Joven durante la etapa que estuvo él.